¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos otra vez en la maquinita de Alplay Les dije que iba a ser la revancha, le eché 1200 pesos Y pues vamos a jugarle amigos, la verdad nunca he jugado en esta y no sé cómo jugarle Yo creo que le voy a hacer una apuesta pues más o menos bajita La vamos a jugar 5x45 a ver cómo se nos da este juego amigos A ver qué pasó ahí La verdad es que no sé cómo se le juega a esta maquinita O sea más bien no sé cómo se le juega a este Porque es que en el otro sé que hay que juntar las fresitas Pero en este no sé qué hay que juntar Vi que ahorita me salieron dos candaditos pero en realidad no sé para qué sirvan Vean aquí me salió un candado Y sé que eso es lo importante aquí pero no sé qué es lo que hay que hacer exactamente Vean ahí me salieron otros dos Pero no sé qué es lo que hay que hacer amigos No sé si me tengan que salir tres candados para que me dé un premio Pero pues esperemos y conseguir ese premio que supongo que es un bonus tipo el de las fresitas Vean ahí otra vez me salieron dos veces Y acá dice algo así como super llave o no sé Uy lo iba a doblar y se me olvidó A ver vamos a tratar de entender esto Eso sí se dobla igual que en el de Fruit Cocktail Así que por eso no hay problema Es que vean aquí hay... No, 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 la verdad no sé Yo solo le voy a seguir... Ojo que ahí me salió una línea completa Buen premio A ver si lo podemos doblar Empatamos Hasta ahí nos quedamos Vamos a seguirle dando A ver si podemos llegar a juntar el bonus Y ya en el momento que nos toque Sabremos cómo es que funciona Si es que nos toca 18, 45 pesos Se me hace que le ganamos más Haciéndole en 5 por 45 Que en 9 por 45 Como lo hicimos anteriormente Ahí me salen otros dos candaditos No se deja doblar No se deja doblar En el anterior video no pudimos ganarle Pero ahora sí le tenemos que ganar Sí o sí le tengo que ganar Porque ya 1200 dos veces Aunque el día de hoy nos fue... Ojo ahí nos salieron 3 A ver Ojo ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer amigos A ver le voy a picar un número Ok abrimos una llave Abrimos una llave creo Presiona línea 3 O presiona línea 7 Dice Vámonos por la 3 Ahí está Abrimos el segundo candado Vámonos por la 3 otra vez Ahí está amigos Abrimos el tercer candado Es que me la estoy pensando muchísimo Vamos ahora por la 7 Y me iba a ir por la 3 Pero no me atreví amigos Ojito que nos llevamos 1485 pesos en el bonus amigos Ojo que está saliendo la jugada Yo no sabía cómo jugar Uy hubiera doblado ese Le piqué sin creer Uy amigos se me hace que me está gustando más este que el de Fruit Cocktail Aunque este es ya más de ti En el de Fruit Cocktails Ojo ¿Qué pasó ahí? ¿Bonus? Ojo amigos A ver Definitivamente no sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Pero 1, 2, 3, 4, 5 ¿Por cuál nos iríamos? Es el segundo video de esta maquinita Así que vamos a ir por la 2 Y me salió ese güey que no sé qué tengo que hacer Ok perdimos What the fuck No entendí nada What the fuck No entendí nada amigos Si ustedes saben cómo funciona este juego Que ustedes son los que me lo pidieron No me acuerdo quién Pero me dijo Oye juega en la All Play Juega el del Garage Aquí está el del Garage Pero No sé cómo jugar El de los candados Lo ganamos de pura 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 cajeta El otro La neta No sé ni qué tengo que hacer Sé que tengo que escoger Ojo que nos vuelven a salir los candaditos A ver Vamos a darle amigos A ver qué sale Vámonos por el lado izquierdo primero Excelente ¿De cuánto nos sale la llave? 11 Vámonos otra vez por la izquierda Y no salió llave 45 por 11 Ok No sé lo que No sé lo que ganamos ahí Pero Nos ganamos 500 pesotes Eso es lo importante Hasta ahorita Ya con esos 2,400 Ya recuperamos Lo que perdimos En el anterior video Y vamos a ver amigos Si nos vuelven a salir Los candaditos Parece que esta es más fácil Que te salga el bonus Que en la de Free Cocktail Como que me está gustando Más esta Igual y Díganme si les gusta Esta maquinita Ojo 90 pesos ahí Díganme si les gusta Esta maquinita Ya les dije Tiene bastantes juegos ¿Qué pasó ahí? Tiene bastantes juegos Y Ojo Premiazo De 468 pesos ¿Qué pasó ahí? Pues no sé ¿Qué pasó amigos? No sé qué pasó Pero empezó a sonar La musiquita Rarita Chida pero rarita No entendí Nada La verdad Les estaba diciendo Díganme Si les gusta Esta maquinita Para Traerles los más juegos Para conocer Si ustedes no saben O sea yo no sé De los demás juegos Solo conocí El Free Cocktail Si ustedes le saben Déjenmelo en los comentarios Y si no saben Pues vamos a aprender juntos Solo necesito que me digan Si sí les gusta Esta maquinita A ver Aquí como que veo Que se están acumulando Las llaves No sé si hasta que Completemos las llaves Se junta el bonus O qué Ya les dije Por favor amigos Si ustedes saben Qué onda con esta Déjenmelo en los comentarios Y si les gusta Para seguirla trayendo A ver No se dejo doblar Pero parece que Ahora sí le vamos a ganar Eso sí Ya con esos 2400 Recuperamos Lo del video anterior Miren ahí salen dos llaves Y como que se va acumulando ¿Ven? ¿Qué se acumula? Sabrá Dios Pero se acumula algo Ojo Ahí volvió a salir A ver si ahora sí le atinamos No sé a qué le tengo que atinar Pero a ver si le atinamos Le voy a dar con los ojos cerrados Amigos Con los ojos cerrados Vamos a picarle a este Ojo Uy salió un 1 Vámonos por esta Y le iba a picar a la 2 Yo le iba a picar a la 2 Y no le di Chingado Estoy bien güey Estoy bien menso Nada Me está gustando bastante Este jueguito Este jueguito del garage Creo que me está gustando Más que el de Freecock Que ya les dije Pero no solo depende De lo que me guste a mí También depende mucho De lo que le guste A ustedes Porque pues Ustedes son los que los ven Yo soy el que viene A jugar El que viene A arriesgar su dinero Ustedes son los que Me ven Y se entretienen Aquí Obviamente yo también Me entretengo Ah que verga Si se 5 por Ahí está 5 por 45 Puedo jugarle 5 por 50 Eso me gustaría más Si Vamos a jugar 5 por 50 Ojo que nos vuelven a salir A ver amigos Ahora si Agárrense Vamos a picarle A ver A cual me indicas Que le pique Ojo que se le quedó Viendo a la 3 Se le quedó Viendo a la 3 Así que vamos a darle Ahí está Tenemos 10 puntos Ahora cual Ahora cual Ahora cual A la 5 Y Méndigo policía De mierda 500 pesos Nos llevamos Excelente Volvimos a recuperar Tenemos 2400 Otra vez Uy amigos Me estoy inviciando Muchísimo este juego Me está gustando Bastante Espero que a ustedes También Porque ya les dije Ustedes son los principales A los que les tiene que gustar Yo juego Todo lo que ustedes Me pidan Ya saben A ver 50 pesitos 80 pesitos Nada ¿Saben qué? Vamos a ver Si podemos llegar Otra vez A 2400 Y ya me retiro Nada Ya con esos 2400 Es más A ver si llegamos Hasta 2500 Ya que En el video anterior Perdimos 1200 Más 1200 Que le apostamos A este Ya con esos 2400 Estaríamos Empatados Estaríamos empatados Y nos llevaríamos Un buen rato De entretenimiento Ahí está Yo creo que Ya con eso amigos Completamos Le ganamos Miren Me apuntó directamente A la 4 con su cigarro Eso Uy Ojo ¿Qué pasó ahí? Ojo amigos Nos llevamos El bonus este Que estaba aquí De 630 pesos Vamos a darle A 2 Y Méndigo policía Cómo me sale Cada rato 730 pesos Nos llevamos ahí Amigos Casi le llegamos A 3000 ¿Creen que le lleguemos A 3000? Le voy a dar 3 tiradas más Ok Vamos a darle 3 tiradas más Deseenme suerte Amigos Crucen Dedos Crucen Todo Segunda tirada Doblamos No Última tirada 3 2 Pues no salió nada ¿Y en otra? No amigos Ya Hasta aquí me voy a retirar Le ganamos 2793 pesos Recuperamos lo del video anterior Y salimos ganando un poquito Amigos Si les gustó Este Uy ¿Dónde dejé mi cuaderno de saludos? Espérenme Me había dejado arriba De la otra maquinita Amigos En el video anterior Se me olvidó mandar saludos Y en este también Pero ahí les van Mientras voy a seguir jugando Para que no se me aburran Saludos para Ervin Ronaldo Liz Pérez Eliseo Duarte Uriel Mejía Aldo Vélez José Ricardo Muchísimas gracias Por haberme seguido Por Instagram El día de ayer Uy Ya la estoy perdiendo muchísimo Ya no voy a jugar Dos candaditos Uy Estamos a punto de juntar La super llave También saludos para Valeria Vargas Yulisa Edith El Davis Gail Águila Y Ever Ortiz Que fueron de los primeros En comentarme Uno de los videos anteriores Muchísimas 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 gracias Amigos Ya les salimos perdiendo Ven Todo porque se me olvidó Mandarle saludos Hija de su madre Ya no Ojo Ahí está Ahí está Ahí está amigos Nos ganamos Le seguí jugando Y se imaginan que lo doblamos Uy No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer No amigos No voy a arriesgarlo No puedo creer Que hayamos perdido Esa doblada Amigos Volvimos a llegar A 2800 pesos Hasta aquí me voy a retirar Si te gustó este video Si te gusta esta maquinita Déjamelo saber en los comentarios Deja tu like Suscríbete a este canal Que ya somos más de 12 mil Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Bye